Porque tiene que ver con la muerte, finalmente, de Rodrigo Facundo Rosa, que es el atacante de este episodio que lamentablemente terminó con la vida de Juan Pablo Roldán, el efectivo de la Policía Federal. Reiteramos, cerca de las tres y media de la madrugada en el Hospital Fernández, Rodrigo Facundo Rosa falleció por las heridas que recibió en ese homicidio que él cometió. Recordemos que antes de morir, Juan Pablo Roldán logró herirlo en una pierna, pero también en la zona abdominal. Esas heridas le provocaron, obviamente, serias lesiones internas que finalmente terminaron en su muerte. Reiteramos, a las trece y media de la madrugada en el Hospital Fernández. Y esto acaba de ocurrir. Murió el agresor del policía. La persona insana que lo atacó y lo mató acaba de fallecer en la información que se dio a conocer a través del sistema de salud. Murió el agresor del policía. Ayer a la tarde, ahí lo estamos viendo, cuando saca el cuchillo, cuando amenaza a los dos policías que están ahí, cuando empieza a correrlos a ellos, los policías intentan no agredirlo, pero él los agrede, le pone una puñalada. Son cuatro puñaladas, de acuerdo a la información que dio el doctor Crescenti, y mata al policía. A él le disparan, cae, es llevado a la internación, obviamente, a ambos. El policía murió ayer, tenía solo 31 años, un hijo muy chiquito. El agresor, sé que estaba con señales de insanía, acaba de morir. Es la información que hemos chequeado hace instantes. El agresor, 51 años, estaba internado en el Hospital Fernández, muy cerquita del lugar donde ocurrió, ahí en el Malva. Todos los datos, el anticipo, las precisiones, la tiene Sebastián Domenech. Se va. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Sí, estamos hablando de Rodrigo Facundo Rosa, fallecido cerca de las 4 de la madrugada en el Hospital Fernández. Bueno, en realidad, son dos balazos los que recibió esto, también ya es noticia, ¿no? Porque ayer creíamos que era un impacto de bala que había recibido en una pierna, sin embargo, ahora sabemos que fue baleado también en el abdomen, y entonces ese balazo en el abdomen fue el que le provocó las heridas serias internas, por ejemplo, en el hígado, el vaso. Bueno, por eso justamente falleció a las 4 de la madrugada en el Hospital Fernández y esas heridas que recibió por parte de Juan Pablo Rolán, que recordemos, es lamentablemente la víctima fatal, el policía federal que fue asesinado, pero antes de ser atacado, antes de morir, logró balear a Rodrigo Facundo Rosa. Este hombre que ahora no queda en claro, todavía es un camino que van a tener que desandar desde la investigación, cuál era su estado de salud mental real, cuál es su historia clínica, ¿no? Porque este hombre, en esas condiciones, estaba en un lugar tan público, siendo peligroso para sí y para terceros, ¿no? Claro, seguro. El deceso se produjo hace instantes, o hace instantes, bueno, por lo menos se comunicó, ¿no? Sí, 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 esta madrugada, tarde ya en el Hospital Fernández, así que anoche ya había llegado bastante complicado de salud, y ahora se confirmó, la muerte fue a las 4 de la madrugada en el Hospital Fernández, por esos dos balazos que había recibido. En los balazos, ¿está confirmado que el policía que murió los disparó o fueron sus compañeros? En principio, sí, en el principio son los disparos de arma de fuego que hizo Roldán, que es la víctima, que es el policía federal que murió. Claro, por supuesto que faltan los resultados finales de los peritajes y demás para saber de qué arma salió, justamente salieron los balazos que provocan la muerte de este hombre, de Rosa, pero en principio, sí, por la secuencia analizada, sería justamente que ya había desenfundado, y en esta corrida hacia atrás es que él logra disparar, pero a su vez también recibe esa puñalada fatal.